¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria para conocer más detalles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy vamos a conocer información sobre un proyecto que está siendo desarrollado por la carrera de nutrición y dietética. Para ello nos va a acompañar la doctora Alexandra Bajaña. Este proyecto es desarrollado por FASES. Para más información, ella es la que nos va a ampliar todo aquello que están organizando nuestros miembros de la Facultad de Ciencias Médicas. Doctora Alexandra Bajaña, ¿cómo está? Un gusto poder tenerla acá con nosotros en Agenda Universitaria. Muy bien, gracias por la invitación y por poder conocer el proyecto que estamos desarrollando en este momento entre estudiantes, docentes y personal del Banco de Alimentación. Doctora, ¿vale mencionar el nombre del proyecto para ir conociendo de qué se trata? Ya, el proyecto se trata de la prevalencia de anemia ferropénica en niños de etapa escolar de las 12 fundaciones edificionadas del Banco de Alimentación. En esta ocasión, doctora, sé que están trabajando entre estudiantes y docentes. Coménteme cómo nace la idea de trabajar en este proyecto en específico. Bueno, nace la idea de, bueno, cuando vino la pandemia, pues el Banco de Alimentos muy oportuno fue, hizo una alianza con la Universidad Católica para hacer prácticas profesionales a través del Zoom, en la plataforma Zoom, a través de teletrabajo. Entonces, el Banco de Alimentos tuvo nuestro primer acercamiento con nosotros, con la carrera de nutrición y dietética de la Facultad de Ciencias Médicas. Y para nosotros, como pandemia, no podíamos ir ni a hospitales, ni a centros de primer nivel, ni de segundo, ni de tercer nivel. Entonces, para nosotros fue una oportunidad que nuestros estudiantes afiancen sus conocimientos teóricos a través de la práctica en estos escenarios de teletrabajo con las fundaciones del Banco de Alimentos. Estas fundaciones dan de comer a más de 11.000 niños en toda la zona urbana de la ciudad de Guayaquil y estas representantes de las fundaciones que son aquí mismo de madres de familia, voluntarias, son ellas que son las encargadas de dar de comer desde menos de 5 años, a niños de etapa escolar, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, madres embarazadas. Ellas tienen diferentes fundaciones que van a comer a este tipo etario. Estas fundaciones fueron capacitadas a las líderes de las fundaciones por nuestras estudiantes en la práctica preprofesional a través de teletrabajo. Nosotros les mandábamos el link por el Zoom, las fundaciones se conectaban todas las tardes y nuestros estudiantes con los docentes de práctica podían dar la instrucción que se necesita para mantener una alimentación. En normas de bioseguridad también pudimos ver lo que es conservación e higiene de los alimentos, también se vio lo que es cálculos y conocerlo de opciones apropiadas, raciones apropiadas, de acuerdo a los detalles, porque ellos dan de comer a más discapacidad, dan de comer a mucho mayor. Entonces las opciones eran diferentes. Todo eso se pudo abordar durante el año 2020 y el año 2021. De aquí salió la idea de ahora a fin hacer algo puntual, un proyecto longitudinal para conocer y mejorar el estado nutricional de los niños que tienen anemia. Doctora, sé que no es la primera vez que trabajan con el Banco de Alimentos, ya nos contaba por ahí que las estudiantes también estuvieron recibiendo este tipo de capacitaciones. Coménteme ahora sobre este proyecto de la actualidad, sé que se trata y tiene relación con la anemia, ¿por qué trabajar en este tema en específico y cuáles fueron algunos de estos resultados también producto de este proyecto? Bueno, cuando terminó ya el año 2021, entonces el ingeniero Federico Recalde, el director del Banco de Alimentos, se me acercó y me dijo, bueno, que ahora ya podríamos hacer un acercamiento para evaluar el estado nutricional de los niños. Entonces los venezolanos son, ya en realidad, no solamente la madre de familia, es la familia, ¿no? La familia son miembros de seis, de ocho, de cuatro personas cada familia. Entonces nosotros dijimos, bueno, la evaluación del estado nutricional no solamente es peso, talla, también la evaluación del estado nutricional son los datos bioquímicos, los datos dietéticos, la frecuencia de consumo de alimentos y de historia clínica. Entonces le propusimos al director del Banco de Alimentos hacer las cosas bien, evaluar el estado nutricional a través de la antepometría y la bioquímica, y pudimos coger 100 niños de etapa escolar y hacer la función capital con una gotita de sangre para conocer la etapa escolar y ver en dónde salió una, el 27% del estudio, del 100%, el 27 salió con anemia grave, ya, que tiene un nivel de menos de 10 de hemoglobina en la sangre. Muy preocupante para niños de etapa escolar en la que estamos. El grupo vulnerable deberían ellos estar con sus inmunidades muy arriba para no tener pues las enfermedades de efecto contagiosa que se están viendo todos los días, en todo momento y en todo lugar. Vale recordar, doctora, que trabajaron con niños de las áreas urbanas, ¿correcto? De las áreas urbanas marginales. Yo digo, ya que ahí el Banco de Alimentos tiene fundaciones donde están, por ejemplo, unas están en la estatus limitaria, otras están por el norte de Sinaí, otras están en el Guajos Sur, otras están entrando por la 8, son muy adentro, en zonas muy marginales. Hay líderes que el Banco de Alimentos le entrega a la Fundación los alimentos y ellas preparan y dan de comer. Hay solo una fundación que ha de comer a más de 3.000 niños diarios. Entonces imagínense, no solo se trata de dar de comer y comer, sino se trata de medir el impacto. ¿Qué beneficioso está haciendo este reparto de comida? ¿Qué beneficioso está resultando esta capacidad sin una alimentación saludable? ¿Para qué se le sacó a los niños la gotita de sangre para conocer su bioglina? No solamente es conocer, ya sabemos, tienen anemia. No, y ahora que sabemos que tienen anemia, unos, otros tienen sobrepeso, otros tienen obesidad, otros tienen bajo peso. Una vez que ya levantamos esa información, ahora, en este semestre A, 2022, estamos proyectando ya para conocer la estrategia nutricional que vamos a aplicar para que estos niños resulten con bajo peso, con baja talla, con bajo rendimiento escolar, que tienen déficit, que tienen deficiencias nutricionales, ahora vamos a hacer la estrategia, vamos a entrar con esta estrategia. Y eso es lo que se va a hacer ahora en la universidad a partir del 30 de abril, 7 de mayo y 14 de mayo. Días, tres sábados seguidos, donde vamos a dar una, si le explico en este momento, hoy a mí me lo vamos a hacer, vamos a conocer la estrategia. Justamente a eso iba, doctora, para ampliar esa información en el segundo bloque, que el tiempo se nos acaba en este primer bloque, pero vamos a seguir conociendo sobre este proyecto al regresar del corte, así que quédense en la sintonía de su canal universitario, que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con la doctora Alexandra Bajaña, ella nos va a ampliar la información sobre este proyecto que se está trabajando con la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctora, ya hablábamos acerca de este 27% de la población, de los sectores urbanos marginales que usted nos mencionaba, que sufren de anemia. ¿Qué se representa este 27% también para aquellos que conocen de la nutrición y la dietética y qué es lo que se debe hacer, ya conociendo estas cifras? Ya, bueno, nosotros levantamos esta información y ya la tenemos como resultado, que de los 100 niños seleccionados, 27% tienen anemia. Este, tiene un número bastante preocupante. Eso indica que el 70.4% está normal. Pero para nosotros no era tomarlo a la ligera, el 72% está bien y el 27% está mal. No, para nosotros es importante saber que este 72, exactamente, le voy a decir el valor 72.8, el 0.15% de la población seleccionada que se le hizo a la función capilar y salió de maglovina, ese 72.15 está en riesgo. Porque a pesar de que el 72.15% está bien, pero el 27% está mal, el 27.85% no es. Para nosotros el 72.15% también está en riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos a las mismas madres de familia, de estos niños, la encuesta de conocimiento, de actitudes y de práctica y nos resultó que tienen un déficit de conocimiento en cuanto a alimentación saludable. Un déficit de conocimiento salió un porcentaje alto de lo que es la actitud frente a la preparación y la práctica no la están aplicando. Entonces, para nosotros ese 72.15% que salió de estar bien con somogrovina, para nosotros es un grupo muy vulnerable, muy preocupante, porque las madres no tienen el conocimiento adecuado sobre combinación apropiada para tener una alimentación rica y ayer. Las madres, unas tienen conocimiento, pero no están aplicando en su vida diaria. Otras, si lo saben, pero con dinero no la aplican. Otras por cuestión de estar lejos del lugar donde venden, tampoco lo hacen. Otras no les gustan. Otras por no decir. Otras no pasan de casa. Entonces, no hay un control de la alimentación de los ciegos. Entonces, nosotros hicimos esta encuesta de... se llama una encuesta CAP de conocimientos, de actitudes y prácticas y salió con mucho riesgo. También hicimos otra encuesta que se llama de frecuencia de consumo de alimentos. Y la pudimos validar con el índice de alimentación saludable y salió que tiene muy malos hábitos alimentarios. Esos hábitos no van acorde a las normas establecidas en cuanto a una buena nutrición. Entonces, a pesar que sí tienen una buena controvina, son niños de riesgo porque no están consumiendo adecuadamente los demás alimentos. Y puede hacer que el niño caiga en una desnutrición y que no están bien, que se cuiden porque pueden pagar los demás niños. Entonces, para evitar que esta cifra suba, nosotros estamos planeando hacer en la segunda etapa del proyecto que es alimentación saludable ruta en hierro, cocinando como en casa para evitar la maldición y la leche. Y la estrategia significa hacer tres talleres en vivo con las madres aquí en la Universidad Católica que van a venir acá. Estas madres invitadas van a venir acá. El Banco de Alimentos se las va a traer acá y ellas van a recibir la instrucción de nuestros laboratorios de alimentos de nutrición. Nuestros laboratorios de nutrición que también tenemos aquí y el laboratorio de dieta ética. Entonces, ellas van a venir. Vamos a hacer mesas de trabajo de diez en diez. Diez madres con una docente. Diez madres o un estudiante. Diez madres con un chef porque también hemos hecho convenios con ellos. Y ellos también van a estar presentes cocinando con la nutricionista. Entonces, las madres de familia lo van a aprender de primera línea. No es que vamos a dar una hoja estricta, un cuadernillo, un recetario. No, ellas van a aprender aquí en vivo. Ellas van a hacer el abogado. No sé, ellas van a hacer y luego que lo hagan vamos a hacer combinaciones de frecoles que son hierro no emo. Vamos a hacer lentejas que es hierro emo. Vamos a hacer el hierro lógicamente de alta calidad que es el hígado, la carne roja. Va a ser picada con cinco. Entonces, combinamos hierro emo y hierro no emo para que se absorba mejor el valor nutricional del alimento. Se absorba el hierro con la presencia de la vitamina C que está en el tomate, en el quibus, en la naranja, en el inmuno. Entonces, queremos que ellos aprendan técnico, eficaz para poder hacer hamburguesas de carne morida de hígado versus carne roja y puedan hacer esas hamburguesas en sus casas y darles a su niño una alimentación de que de hígado. También aumentarla con preso de lentejas que son de bajo valor en hierro. Tienen hierro, pero se convierten en hierro emo en su ciencia de origen animal. Entonces, estas estrategias vamos a hacerlas aquí para el chef para que ellas puedan ver luego que lo hacen, ven, practican, desgustan, pero vamos a hacer la desgustación aquí, ven que es sabroso, que es rico, que sí se puede hacer, que es barato y ahora sí lo van a ir a hacer a su casa. ¿Por qué queremos asegurar que la madre de familia lo va a hacer en la casa? Porque vamos a entregar, bueno, luego vamos, el banco del men nos va a entregar un kit de alimentación rica en hierro que se llama kit antianemia. Este es un kit que se le va a entregar a cada madre al término del taller. La madre va a llevar este kit de alimentos rico en hierro de lo que aprendió en este primer taller. Doctora, sin duda alguna es una gran iniciativa de la carrera de nutrición y dietética junto al banco de alimentos y para seguir ampliando la información tenemos aún un tercer bloque para seguir conversando acerca de este proyecto y por supuesto el gran beneficio que también da a nuestros estudiantes en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil quienes también están participando dentro de esto. Vamos por un pequeño corte y ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria estamos conversando con la doctora Alexandra Bajaña sobre este proyecto donde participan estudiantes y maestros de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Médicas proyecto importante doctora y ya por ahí le iba cortando justamente un tema que me parecía bastante importante pero quería quería también que me comentara cómo ha sido la preparación de los estudiantes para poder tener este contacto directo ya con su vida profesional porque ellos ya están pues haciendo lo que ejerce un nutricionista en su vida normalmente. Bueno ellos están emocionados porque en realidad la primera parte fue hacer teletrabajo ellos nunca habían hecho teletrabajo y creo que no lo hubieran hecho. Después de la pandemia no quedó otra que hacer teletrabajo con estas madres que necesitaban conocimiento para poder dar para alimentar bien a sus hijos. Entonces ahí fue su primera fase. Ahora en esta fase ellos fuimos nosotros a la comunidad esa comunidad que necesita tanta ayuda que son urbanos marginales y ellos vieron pues se motivaron madres que tienen niños hay una madre joven madres jóvenes de 18, 19 años que ya tienen cuatro hijos niñas adolescentes de 15, 16 años ya con niños menores de 5 años entonces las chicas se motivaron que eran jóvenes como ellas y que ellas son mamás y que había que enseñarles ciertas técnicas de hacer teletrabajo entonces en esta etapa cuando ya nosotros nos acercamos a las fundaciones llevamos nuestro equipo nuestro equipo antropométrico para eso los estudiantes fueron capacitadas aunque ya lo manejan bien la balanza el tallímetro el plicómetro la cinta metálica las diferentes herramientas para mediciones de perímetros espalios bueno tablas llevamos una llevamos nuestra máquina para tomarnos datos abrimos historia clínica las alumnos tuvieron que preparar las encuestas de alimentos de lo que yo le mencionaba una encuesta que se llama de frecuencia de consumo de alimentos si cuántas veces al día come carne cuántas veces al día come fruta si come lácteos bueno había que preparar ese material luego había que preparar el otro material de conocimiento si encierre los alimentos ricos en hierro o encierre los alimentos ricos en proteínas o seleccione los alimentos que ayudan para mejorar para absorber mejor el hierro o encierre los alimentos entonces nosotros queríamos saber si tenían conocimiento por eso los estudiantes prepararon ese material muy sencillo con preguntas muy cortas apenas 5-6 preguntitas pero con eso nos podíamos basar si tienen o no tienen conocimiento ellas prepararon ese material de los estudiantes luego el otro material en el que vamos se abre la historia clínica preguntas sobre enfermedades de los niños si los niños habían tenido alguna cirugía mayor si los niños habían tenido algún problema si ya eran anémicos y ellas sabían que el médico les haya dicho que eran anémicos y si los niños habían tenido alguna cirugía o no habían terminado por alguna situación entonces se le abrió la historia clínica al niño y la madre nos contestaba todo el día en que nació cuántos meses la edad enfermedades patológicas personales enfermedades patológicas familiares bueno se le abrió la historia clínica se le hizo la antropometría se hizo la función capilar la botita de sangre para conocer la hemoglobina entonces todo esto es logística es una preparación porque cada dato para nosotros es oro ese dato es confidencial es una base de datos muy confidencial porque después nosotros cruzamos la introducción el nivel de conocimiento versus el estado nutricional la práctica versus el estado nutricional la talla versus entonces podemos decir este tiene baja talla porque su estado nutricional no está bien o este tiene sobrepeso porque su estado nutricional no está bien y como sabemos el estado nutricional a través de la bioquímica a través de la antropometría no va a salir todo eso entonces ahora para esta segunda etapa ahorita las estudiantes están que preparan material sencillo ni táctico muy manejable que yo les digo más dibujo y menos palabra nadie quiere leer sino más didáctico entonces se va a explicar en este taller que comienza el 30 de abril el primer taller es sobre los requerimientos de miel si el niño requiere de 12 a 15 miligramos de hierro le digo usted me dice no sé qué será eso pero si me pone que esta porción de hígado pequeñita de 40 gramos tiene 5 miligramos de hierro ya estoy completando 5 y que este esta lenteja esta porción de lenteja tiene 2 miligramos y que esta porción de carne más tiene entonces ya vamos viendo entonces que me preparen alimentos y que pongan al lado la cantidad de miigramos porque la mamá ve esta cantidad de como me aporta esta cantidad y absorbo mejor el hierro si pongo unas gotitas de limón o unas gotitas de jugo de naranja encima de la carne o encima del hígado ya y si pongo la completa de jazos frejoles más todavía subo el nivel y de absorción de hierro en nuestro organismo porque no todo lo que comemos se absorbe en 100% usted puede comer en mejor quillete de carne pero no se va a absorber toda la proteína y el hierro se absorbe una cantidad un porcentaje pero hacemos que se absorba mejor cuando eliminamos el café eliminamos el té eliminamos la fibra que impiden la absorción pero tenemos una técnica para que se absorba mejor como la de los cítricos la vitamina C que tiene que estar presente en el hierro para que se absorba mal esto que lo estoy diciendo las chicas las estudiantes de la carrera de nutrición están propios para entregar a las madres en video en powerpoint en díctico y sobre todo pues entregando el kit de alimentos en la cítica cada porción que tiene que preparar a sus hijos y el próximo sábado que viene la mamá es otra cosa ya no hablamos de un tema ahora vamos a hablar de otro tema con lo relacionado al hierro la conservación combinación y el requerimiento esos son los tres temas que se van a aportar y sobre todo cocinando como en casa en escenarios reales con alimentos baratos con alimentos accesibles que si no me gusta el hilo bueno no importa tiene la carne roja ah tampoco me gusta la carne roja bueno es una preparación interesante entonces vamos a hacer ese tipo de preparaciones diferentes para que ellas no pongan excusas que no sé cocinar o que no me gusta o que no tengo tiempo no aquí no necesita mucho tiempo ya entonces este y también son alimentos muy económicos no saliendo un plato muy rico en hierro está a razón de un dólar a un cuento ya para que todas las madres puedan prepararlo y sobre todo pues agradeciendo a la buena unión que tuvimos con el banco de alimentos que ellos no se van a dar los alimentos y las madres se van a beneficiar con esto y al término del proyecto termina mayo y esperamos junio para hacer ahora sí solamente una gotita de sangre para ver si el hilo subió durante todo mayo vamos a observar a los niños y durante en el mes de junio los vamos a convocar a los mismos niños de la primera etapa a los mismos para sacarle una gotita de sangre y ver su nivel de hemoglobina que de seguro debe haber subido un 0,5 más ojalá un más pero a lo mucho no va a bajar pero a lo mucho se va a mantener aunque sea con lo que ya tenía la idea es que no baje el nivel de hemoglobina la idea es que se mantenga y si pudiéramos lograr que suba como les dije un 0,5 un 0,3 más bienvenido sea y este informe lo vamos a presentar va a ser conocido por todos lo vamos a ojalá lo podamos publicar es que de ley lo vamos a publicar en una revista científica de salud que nos coja la revista para que todos conozcan que esta población tuvo su estrategia nutricional para que los niños mejoren su nivel de hierro sin duda alguna doctora es un proceso y que bueno que los estudiantes y docentes de la UCSG estén participando de todo esto y le agradezco muchísimo también por haber acompañado en este programa junto a todos los que tuvieron la oportunidad también de sintonizarlo y muchísimas gracias también por brindarnos esta información hoy en Agenda Universitaria a ustedes muchas gracias y bienvenido sea el viernes el sábado 30 de abril comenzamos con la primera el primer taller son tres talleres el 7 de mayo y el 14 de mayo terminamos ya gracias por la invitación y a las horas perfecto doctora y con eso amigos de UCSG Televisión nos despedimos hasta la próxima ocasión mi nombre es Paula Acún continúa en la señal de su canal universitario ¡Gracias!